Bajo la modalidad de marcaje y reglaje, dos sujetos en una motocicleta hirieron de bala en la pierna derecha a un empresario y de esa manera se apoderaron del dinero que la tarde del sábado acababa de retirar de una agencia bancaria ubicada en el centro de la ciudad. El hombre de negocios con 18 mil soles se dirigió hasta un lavadero ubicado en la avenida Habilitación Urbana Municipal sin presagiar que era seguido por dos criminales que aparecieron cuando descendía de su camioneta para despojarle del botín que estaba destinado para el pago al personal. La víctima ha sido identificado como Manuel Guayanay Basilio de 47 años y según las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento intenta correr para evitar el robo por lo cual provoca la furia de uno de sus verdugos quien termina jalando el gatillo e hiriéndolo frente a la mirada de su pequeña hija y su esposa. Los sujetos escapan en sentido contrario al tránsito mientras su víctima termina en el pavimento retorciéndose de dolor para luego el hombre dedicado a la confección de cajas para papayas es trasladado hacia el hospital donde fue atendido por especialistas de la salud.